¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Dessentio y hoy en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de que ya está confirmada la Brawl Talk y aparte de más pistas aún sobre las cosas que llegan en esta nueva actualización, con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que si YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo. Que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, con lo cual, si ves que YouTube no te notifica, solamente tendrás que pasarte por el canal y podrás ver cada uno de estos vídeos que hayas subido a diario. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá, con el vídeo de hoy. Que, como les he dicho al inicio, tenemos confirmación de la nueva Brawl Talk, fecha exacta, y aparte también lo que viene siendo novedades, ¿vale? Sobre lo que va a llegar en esta nueva actualización. Y esto, gente, ya es pasarse por parte de Supercell. ¿Por qué? Porque nos han subido dos nuevas imágenes, entre las cuales tenemos muchísimas pistas nuevas de lo que va a estar llegando próximamente a Brawl Stars, ¿vale? Entre las cuales, pues tendríamos esta que tendrán ahora mismo en pantalla, luego pasaremos a analizarla, que dice así. Según nuestro plan para el juego que compartimos en la última Brawl Talk, ¿qué característica es la que más espera? Y luego ahí te pone esa imagen, ¿no? Entre las cuales, pues tiene muchísimos comentarios. Y luego habría subido esta otra, que dice de esta manera. Bu, león, truco o trato, ya está disponible junto a su icono de jugador y una nueva reacción. Más aspectos de Brawl Halloween volverán a la tienda y un icono de un fantasmita. Con lo cual, gente, tenemos esas dos imágenes que, como les he dicho, vamos a analizar porque hay confirmaciones. Así que, vamos con la primera, que sería la siguiente en la cual podemos ver a Mr. P como que se le está escapando el tren, ¿no? Vemos también por ahí a Brock de fondo como en una estación de tren, igualmente. Y vemos a Colette en el fondo tomando apuntes, pero vamos a analizarla con mucho más detenimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primera pista a la punta de atrás en el reloj. Y si nos fijamos para la hora, que ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la hora, no? Pues, siempre nos ponen, no sé por qué, la fecha de la Brawl Talk en un reloj. Y aquí, pues, simplemente señala a lo que viene siendo el 10, señalando que es octubre, ¿vale? Y finalmente, también el otro señalaría a lo que viene siendo un 22, ¿no? Aproximadamente, con lo cual, confirmado. El día 22 de octubre tendremos la nueva Brawl Talk. Con lo cual, gente, estad atentos porque va a llegar muy pronto. Así que, ya lo tenemos confirmado por fin. Pero, justo encima del reloj, gente, ¿qué volvemos a ver? Para los que no creen las teorías de Kit, pues, ahí arriba vemos un gato de nuevo en el tejado. Un gato que también recuerda mucho a la forma de lo que viene siendo ese fanart que se hizo a The Kit hace mucho tiempo. También, con lo cual, ojo a eso, ¿vale? No lo perderemos de vista porque, la verdad, está muy interesante. Pero, tranquilos, porque aquí no acaba la cosa. Ya que, como les he dicho, ahora vamos de izquierda a derecha analizando todo esto. Primero, a la punta de la izquierda, algo que me ha llamado la atención es que hay una lápida en la cual se pone... Se ve bastante detallado lo que pone y pone RIP. Pero lo de abajo, no sé muy bien. Parece unas iniciales, puede que sean las iniciales de lo que viene siendo ese nuevo Brawler. Parece que es una M, una J y otra J. No sé, esa es la sensación que me da. Pero, no sé, ustedes ya dirán lo que creen que pone. Lo pondré bastante ampliado y bastante bien la imagen para que se vea grande. Luego, otra cosita que tenemos por ahí es esa cajita en la cual, pues, vemos tirada, ¿no? Y eso ya lo hemos visto varias veces, en varias ocasiones, en las imágenes que nos han puesto últimamente. Recordemos, gente, que muchos de ustedes me han dicho que ese ratón que aparecía en las imágenes anteriores, que, por cierto, también aparece en esta, lo pueden ver ahí justo en la pierna de Brock, pues, hace referencia a Kit. Y si nos fijamos, las cajas y todas esas cosas raras le suele gustar mucho a los gatos, ¿no? Tú coges, le regalas algo dentro de una caja al gato y lo saca y se pone a jugar con la caja en lugar de lo que hay dentro. Con lo cual, puede que sea otra referencia absurda de estas que nos suelen poner desde Supercell. Vemos, como les digo, luego a Brock leyendo lo que parecen ser paradas de tren, aunque ahí más bien nos están dando pistas de lo que llega próximamente, en la cual pondría el de, ¿cómo se llama? Cold War Cross, querría decir Cruz Ventada o algo así, ¿vale? Si lo llevas a la traducción literal. Pero, si nos fijamos bien, yo creo que esto, no creo que sean el nombre en sí, ¿vale? Sino más bien que hace referencia a lo de los refuerzos, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque luego pone el fin de lo que vienen siendo estas Cruz Ventadas o estas Ruedas Engranajes, vendría siendo la traducción, con lo cual puede que sea el fin de estos refuerzos. Y finalmente nos pone Estación Alterada, ahí Alter Station, aunque puede que esté tapando alguna letra con el pulgar. No sé, díganme ustedes que piensan como siempre. Yo creo que esto es alguna pista de lo que viene, pero, como siempre diganme ustedes, y parece ser, por toda esta imagen, que tenían razón al final y que sí, parece que va a llegar lo que viene siendo, bueno, esa estación de tren como ambientación. Con lo cual, gente, bastante interesante, la verdad. Pero esto no acaba aquí, ya que si nos vamos más a la derecha, vemos a Colette ahí en el fondo, espiando a nuestros personajes y finalmente más a la derecha, pues esas vías del tren. A saber que está Colette ahí apuntando, ¿vale? Parece ser que está espiando un poco a Mr. P, ¿vale? Vemos también a la punta de abajo, por cierto, algunas cajitas de pizza, de la Torre Pizza, pone ahí. Con lo cual puede que haga referencia a alguna skin que va a llegar para Ash, que sabemos que es el que trabajaba ahí, o para este Brawler, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que lanza bombas también. Tendrán una imagen por aquí en pantalla para que vean a quién me refiero, que no me acuerdo el nombre, simplemente. Y continuamos ahora con la segunda imagen para que no te tiempo también, ya que sería la siguiente. Aquí también tenemos bastantes referencias, vemos ahí muchísimas skins de Halloween, obviamente. Vemos esas calabazas a la punta de izquierda, todo hace referencia a Halloween, pero hay un pequeño detalle que no he visto que nadie se haya dado cuenta, ¿vale? Vemos que incluso hay Brawlers peleando, como la punta de arriba, por ejemplo, está rosa, con su ulti puesta. Y finalmente también lo que parece ser es tú, ¿no? Pues, si nos fijamos, los dos tienen skin de Halloween, y justo encima de esa ulti de rosa, vemos un hacha fantasma, ¿vale? Esto podría ser referencia, obviamente, a una nueva skin para Carl. Carl sabemos todos que lanza como una especie de pico, pues podría ser que llegue una nueva skin para Carl que lance un hacha fantasma, un pico fantasma, o algo por el estilo, para que vean que sí que lo parece. O puede que sea también del nuevo Brawler, no sé. Creo, si no me equivoco, que no hay ninguna skin en la cual Carl lance un hacha fantasma. Y es que hay tantas skins en Brawl Stars que me pierdo un poco, la verdad. Pero como siempre, espero que me digan ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Y al igual a la punta de la derecha, pues, vemos cómo le han lanzado algo de llamas a lo que viene siendo Bo, o Bo es el que está lanzando esas llamas. Yo creo que más bien se las han lanzado porque es como un charco de fuego en el piso, o algo por el estilo. No veo muchas más referencias. Si creen que se me ha perdido alguna, como siempre, díganmelo en los comentarios porque siempre se me puede escapar algo, ¿vale? Y ustedes, pues, siempre tienen ahí la última palabra y se fijan más para todo. Como les digo, díganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen al respecto y por mi parte. Vamos a ir acabando por aquí que la verdad, muchísimas cositas en estas dos nuevas imágenes. Y como digo, seguro que alguna más se me habrá escapado por mi parte. Nada más, espero que les haya encantado el video. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo. Y no vemos en el próximo video, gente. Chao.